A todos nos ha pasado, Ramiro, que muchas veces tenemos en nuestras casas medicamentos, tenemos incluso algunas prótesis ortopédicas que puedan ayudar a alguien más, porque las hemos utilizado, porque ya no nos sirven, porque se encuentran en buenas condiciones y no sabemos qué hacer con esto. Hay una fundación que se llama Comparto, que se ocupa precisamente de recuperar y después de redistribuir con gente que necesita todo esto. Vamos a recibir precisamente hoy a su presidente, es Alberto Jerez. ¿Cómo le va, Alberto? Buenos días. Y también nos acompaña una de las integrantes de la Fundación, Carolina Llampa, que además es comunicadora social. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos cómo surge esta fundación. Ustedes son de Famaillá. De Famaillá, exactamente. La capitán nacional de la empanada. Claro. Muy bien. Con orgullo. Con orgullo. Y la capitán nacional de los mellizos. Ahí va. Claro. Es todo un combo muy lindo. Allí surge esta fundación con este objetivo. ¿Cómo la conformaron y cómo están trabajando? La verdad que, bueno, antes que nada le agradecemos enormemente a ustedes, a la producción, por habernos invitado y por poder difundir este trabajo social, que la verdad que lo hacemos totalmente a pulmón y lo hacemos con el amor y la pasión que se necesita. La verdad que, bueno, este es un trabajo que se inició en el 2014, en el 2018 lo profundizamos y pudimos converger con algunas cosas que veníamos pensando y pensamos en el tema del medicamento. Había mucha necesidad. Pero hoy con esta pandemia se profundizó y en ese sentido nosotros tenemos un equipo, la verdad que un equipo espectacular, maravilloso, de gente voluntaria, que salen casi todos los días a golpear hacia las puertas de las casas para pedir y para predicar. Porque una campaña se llama Tu Remedio, Mi Esperanza. Es decir, es tu remedio, la esperanza de otro. O Mi Esperanza. Sí, aparte, ¿cuántos remedios se vencen, no? Porque uno no usa, o usa, no todos los dos blister que vienen, por ahí usa la mitad y queda en casa hasta que se vencen, ¿no? O le han cambiado el medicamento y lo tienen ahí. Y la misma gente que conoce, yo no sabía que, bueno, gracias a Dios, dentro de Famaya y en toda la provincia, parte de la provincia, están magnificando lo que es esta fundación y que lo que estamos haciendo. Y la idea es ir casa por casa, primeramente, y explicarles, predicarles lo que es la campaña, lo que significa el tener un medicamento que no lo esté utilizando, que esté en desuso, que lo han... Sí, ahí estamos compartiendo algunas imágenes de la Fundación. Unas imágenes, ahí está Tu Remedio, mi Esperanza. Sí, sí, sí. Que no tenga un medicamento en desuso, que no lo tenga, que no tenga para donarlo, la gente, la verdad, que se comporta bien. ¿Por qué? Ha sido reconocida por su verosimilidad en el trabajo. ¿Cómo es? Todo lo que se ha hecho. Sí, perdón, ¿no? O sea, una vez que la gente dona el remedio, aquellos que necesitan un remedio, ¿cómo hacen para retirar ese medicamento? Nuestra sede, nuestra sede fundacional, que queda en la Congreso 247, en Famaya, por supuesto, y tenemos filiales en Montero, en El Moyar también, en Aguilares, son filiales que ya se van acercando, vamos a tratar en el baracho también, porque le gusta el sistema y porque la verdad que es gratificante cuando a nosotros no nos paga nadie. Es algo que nosotros anotamos el número de teléfono de la gente para que algún día, o si alguien pregunta si se le cobró, a alguien no se le cobra absolutamente nada, nada a nadie. Y el medicamento, eso van con la prescripción médica a nuestra oficina o bien nos llaman a nuestro teléfono, si le pasamos es 381-4775-909, se comunica con nosotros para darnos alguna donación o para preguntarnos si tenemos tal medicamento. Perfecto. Bueno, Carolina, allí vos que estás trabajando también desde tu rol de comunicadora social, ¿tienen espacios en las redes sociales para que la gente conozca el trabajo? Claro que sí. Bueno, yo de mi actitud personal he tenido un gran avance en cuanto a mi carrera. He estado incursionando en la carrera de comunicación y he logrado terminar también en conjunto trabajando con esta fundación en Famaillá. La verdad que ha sido reconocida a nivel provincial. Es un placer trabajar con la gente, más en estos momentos difíciles que estamos transitando todos los tucumanos, donde la situación económica está cada vez peor. Y de alguna manera eso es lo que se intenta desde la fundación, trabajar, ayudar al que más necesita, el que está en situación de vulnerabilidad social, a través de los medicamentos. Y bueno, yo gracias a Dios y a la Virgen me recibí hace poco de esta carrera. Está pendiente la tesis para la licenciatura y yo manejo las redes sociales de Fundación Comparto Famaillá a través de Facebook. También nos pueden visitar. La verdad que cada día la gente se va sumando más. La buscan así, Fundación Comparto. Sí, Fundación Comparto Famaillá. En Facebook, en Instagram. Sí, en Facebook. En Facebook. Manejamos también las líneas de contacto. Tenemos a cargo un programa de radio, Famaillá, a través de Radio Diversidad, FM 99.9 también, donde el programa se llama Estación Solidaria. Sí. ¿Por qué Estación Solidaria? Porque es un programa que también está en tela de juicio con el tema de las personas, para también intentar ayudar de alguna manera y mostrar el trabajo que venimos realizando, donde también le damos voz y participación a todas las instituciones de diferentes ámbitos de Famaillá. Perfecto, perfecto. La verdad que es una excelente iniciativa. Gracias por haber venido. Y vamos a seguir compartiendo nosotros las redes para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pedirle a la comunidad TOA que nos sigan colaborando. Así será. Muchas gracias. A ustedes.